Bienvenidos al servidor Hi Nota antes de empezar De que el mundo survival Lo seguiré jugando el próximo lunes ¿Por qué? Porque ese contenido Pues no me agarra mucho Al survival Pero bueno Si ustedes lo quieren Dejen un like Y seguiré subiendo Sobre el survival A ver, ¿Qué juego es el primero que podemos jugar? Uno Vamos a jugar Pues voy En construir Dos Voy a hacer una de dos A ver, ¿Qué tal? Con personas al azar ¿Quién sabe quién se dan? ¿Qué es eso? ¿Qué te manda? 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 Listo, ya se dice. Las bonitas casas siempre son hechas de madera. Cristal. Puertos. Valles, tal vez. Valles. Puerta de valles. El más importante es la escalera. Ah, bueno, lo está construyendo. Voy a poner escaleras a los lados. No, vaya. No, vaya. No, vaya. No, vaya. Y ya está. 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 Yo creo que soy muy lento. Y ya está. 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 Esto es increíble. Esto es increíble. Esto es Bob Espon, le di lo que sí me decía. Esto es Bob Espon. 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 Esto es Bob Espon.